Gente, estáis a punto de ver la mejor build que hay para jugar en solitario. Hay una ahí con una Maestrom. Vamos a ver si necesita ayuda. Se está curando. Son dos. Los dos muertos. Vamos. Vamos. Dos abocates. Bien. Viene otro. Son dos más. Tío. Qué asco de lobby, eh. Que me cargue a dos y me tengan que venir otros dos justamente. Al momento, eh. Tío. Excelente. No. Tío. Gracias. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos, bitches! ¡Jajajaja! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Queríais mi luz, eh? ¡Es mío! Para eso me lo he ganado A ver... ¿Hola? Llevaba dos balizas en el bolsillo Una de dungeon y otra de taladro ¿What? Llevaba dos balizas en el bolsillo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Llevaba dos balizas en el bolsillo ¡Vamos! Me llevo dos chalecos azules Los cascos no los pude pillar Dos setas azules, dos abocaid Y dos balizas Los cascos no pude Como para ponerme a ser tetris en ese momento Pero los cascos no me preocupan Lo que me importa son los chalecos Pues los cascos son muy fáciles de craftear Y dos balizas en el bolsillo ¿Qué pasa? Vamos, vamos, vamos Let's go Let's go Vale, nos metemos a la jungla, eso sí, nos tenemos que dar un pequeño paseo hasta la abstracción, pero vale No pasa nada Los paseos cuando vamos cargados son intensos, me gusta Vamos, 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 vamos ¡Vamos! Vale Te llenas enseguida y como mata un player El chaleco y el escudo Ya es media mochila ¡Vamos! 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 Esta es la placa sagrada, chavales ¡Vamos! 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 La verdad no me gusta mucho correr tampoco por aquí Pues se escucha mucho ¿Qué hago es corro, me quedo quieto, corro, me quedo quieto, corro, me quedo quieto Lo malo del pico, si es que se escucha bastante Está el 100% bugueado ¡Vamos! 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 Ahora solo queda que logremos irnos ¡Vamos! 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 ¿Hola? ¿Cómo me ha dado? ¿Qué f***? Hostia, llaman a un taladro Hostia, llaman a un taladro ¿Voy? ¡Vamos! 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 Ok. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Qué susto! ¡Qué susto! Se acaba de llevar un pedazo de ejércitos el tío. Que la cámara la ha tenido que hacer blablablablabla. ¡Otro set azul! ¡Brrr! ¡Hostia! El tío iba de verde y llevaba armadura azul en la mochila. ¡Cuatrocientas de IQ el pavo! ¡Hostia! ¡Vamos! 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 Y el casco me lo podría llevar. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.